A ver, primero, ¿dónde está? Primera, seleccionselo. Espérate, espérate, porque aquí hay cosas que no me cuadran, ¿eh? Vale, o sea, el... Es de hostmate, vale, pues vamos a hostmate. Perdón, yo no he sido. ¡Rebelio! Es que yo estoy perdidísimo. Vale, tengo que hacer lumos y tengo que seguir como las velas, ¿no? ¡Lumos! ¡Aprio! ¡Túper! ¡Túper! Vale. Vale. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Lumos! 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 Vale, aquí hay que utilizar Rebelo 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 Lumos Voy a esperar Revenio Lumos ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lumos! 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 Ay! Vale, no sé... ...qué... ¿Que cojones? Siempre he dicho que viajar abre la mente ¡Lumos! No, me equivoco, me equivoco 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 Los animales de por aquí ya pueden dormir tranquilos ¡Lumos! ¡Lumos! A ver, no sé, tío, yo no sé qué coño está pasando ¡Lumos! 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 El tesoro debe de estar cerca Algunos encontrarán romántico Me pega esto de buscar tesoros No me jodas ¡Lumos! 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 Venga, vamos a mirar ahora Troll, no sé qué puñetas A ver, encuentro la estatua misteriosa De la señora Venga, vamos directamente A ver Madre amor, mi amor Me voy a poner insulina Porque si no me va a empezar a subir Que da gusto el azúcar La guía de campo es una puta mierda Vale, venga, vamos Qué oscuro está eso Nunca me había detenido antes Parece la estatua que mencionó la señora Tweedle ¿Por qué hay tantos jazones por aquí? Supongo que debo encontrar todos los jazones Creo que no deben de quedar muchos jarrones ¡Rebelio! Ya casi está Solo falta un jarrón más ¡Rebelio! ¡Eso es! Debería contarle a la señora Tweedle lo que ha pasado ¡Rebelio! ¡Acción! Como no se puede aterrizar en este momento Yo no he sido Echemos un vistazo Bueno ¿Cómo? ¡Puta mierda! ¡Qué amable que vengas a verme! Arena de batalla Arena de batalla Pero es arena de batalla oscura o no Vale ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 ¡Legioso! 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 ¡Tienes ganas! No hay nadie. ¡Legias! ¡Legioso! ¡Legicios! ¡Leg delivers! ¡Porte heats! ¡Leg states! ¡Belle Ya leen al supera potassium. ¡Torcias ha perdido las hechizas alturas! ¡Confrío! ¡Esperia! ¡Intrusas! ¡Esta es la desventaja! ¡Provego! ¡Desmánche! ¡Quírate! ¡Bien dicho! ¡Incentro! ¡Incente! ¡Protecto! ¡Desmánche! ¡Confrío! ¡Incente! ¡Difindo! ¡Esperia! ¡Confrío! ¡Protecto! ¡Desmánche! ¡Sepeliaros! ¡Espelearos! ¡Niciendo! ¡Niciendo! ¡Esperia! ¡ Посé�! ¡Gracias! ¡Incendio! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¡Comprime! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Comprime! ¡Desmayo! 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 ¡Ultendio! ¡Comprime! ¡Desmayo! 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 ¿Cómo? ¡Tesmayo! ¡Cuando! ¡Genial de los�도! ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡No hay otra! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Intrusos! ¡Gracias! ¡Esto no terminará! ¡Para ti! Podrás detener a los seguidores de Rampro. ¡Protecta! ¡Despite! ¡No! ¡Despite! ¡Milie! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Tienes ganas de morir! ¡Tienes ganas! ¡Tienes ganas! ¡Tienes ganas! ¡Tienes ganas! ¡Esperiakus! ¡Divindo! ¡Esperiakus! 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 ¡Divindo! ¡Corrego! ¡Desmancha! ¡Incendio! ¡Desmancha! ¡Confrigo! ¡Esperiakus! ¡Divindo! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Esperiakus! ¡Confrigo! ¡Desmancha! ¡Divindo! ¡Desmancha! ¡Desmancha! ¡Un pez! ¡Esperiakus! ¡Desmancha! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven de tanto! ¡Podría pasarme horas así! ¡Ya te ha servido la hechiza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al bebé! ¡Confrido! ¿Cómo que? ¡Espalear! ¿Vas a poder conmigo? ¡No parece que estés intentando! ¿Cuánto tienes pensado reivindicarme? ¡Suscríbete! ¡Desvájate! ¡Confrido! ¡Más éxito! ¡Vaya! ¡No es tu pie de escena de arrojante! ¡Qué lentitud! ¡Una demostración peligrosa! ¡No pones demasiado fácil! ¡Es peleante! ¡Incernos! ¡Desvájate! ¡Vas a cumplir! ¡Incernos! ¡Le vi! ¡Intén nos sentimos! ¡Irb Amén! ¡Incernos! ¡Vaya! ¡Incernos! ¡Vaya! ¡Está en ella! ¡Encernos! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Desmayo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Incendio! ¡Un salvaje enorme y mil menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, joder! ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Estoy super enfadado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.